Mis pensamientos sobre Social Security es que es para cuando ya nos hagamos ya mayor de edad y nos retiremos, es para los beneficios que tú recibes de vuelta después de trabajar tantos años, el gobierno te quita ese dinero, pero después ese dinero lo puedes usar para para mantenerte cuando ya estás, cuando ya te estás retirando, o ya cuando ya te retires. Y lo que yo conozco sobre la Social Security es que una de mis ya mayores amigas, ella ya se retiró y ella usa su Social Security para seguir su vida mantenida y ella tiene como unos 70 años y pues vive bien. Yo pienso que sí, no estoy segura, no sé tanto sobre Social Security, pero sé que el gobierno sí me quita bastante dinero, por eso ya estoy pensando que probablemente cuando ya tenga, yo ya me esté lista para retirarme, que pues ya voy a tener un buen, un buen, un buen dinero ya para, para usarlo cuando yo ya me retire. Claro que sí, porque el gobierno nos quita tanto dinero para, y trabajamos tanto en este país que para que no nos den dinero es como, ¿por qué estamos en este país? Porque trabajamos tanto y nos quitan tanto dinero, pues claro que los deben de regresar ese dinero cuando otros días retiremos, porque nadie más nos va a poder mantener si no tenemos familia o hijos. ¡Gracias! ¡Gracias!